qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz el creador del blog de sudban blog y bueno hoy os traigo una partida súper interesante se trata de la tercera partida de la copa del mundo de ajedrez entre radiado y din liren o mejor dicho liren din porque liren es el nombre din es el apellido teimur radiado contra liren din se han enfrentado en esta tercera partida en la que yo diría que no sólo ha ganado radiado sino que ha ganado la ciencia y ahora os explicaré por qué porque prácticamente radiado ha metido una preparación casera a din liren prácticamente toda la partida ha sido una preparación yo no sé si a lo mejor hasta la jugada 30 todo estaba preparado por radiado y mientras din liren sufría en el reloj había gastado 50 minutos radiado había gastado únicamente tres impresionante vamos a ver la partida y vamos a entender qué es lo que ha sucedido bueno la partida radiado jugaba con blancas din liren para nosotros siempre será din liren aunque es liren din jugaba con negras e4 e5 caballo f3 caballo c6 alfil b5 a6 alfil a4 caballo f6 en roque alfil e7 estamos en la apertura española torre 1 b5 alfil b3 en roque corto c3 d5 y tras e por d5 caballo por d5 las blancas pueden aceptar este peón el caballo el peón de e5 y estamos entrando en el ataque marshal el ataque marshal es una variante muy conocida de la apertura española que sobre todo tuvo su máximo apogeo en los años 60 en torno al año 63 y que bueno poco a poco fue cayendo en desuso aunque recientemente se ha revitalizado y muchos grandes maestros de la élite están jugando de esta manera de hecho hasta la jugada prácticamente 17 de esta partida tenemos 50 partidas en nuestra base de datos de muy alto nivel en la que en las que se ha jugado de esta manera bueno algunos de algunos de vosotros se puede preguntar por qué las negras regalan este peón y la explicación es simplemente que tras caballo por e5 el blanco se ve obligado a recuperar el material con torre por e5 y esto permite una jugada no inmediatamente que es la jugada alfil de 6 primero el negro protege el caballo porque está muy bien ubicado y muy bien centralizado en la casilla de 5 pero ahora tras la jugada alfil de 6 sus alfiles van a quedar muy bien ubicados y de hecho es una posición que a nivel de jugador amateur se presta a muchas celadas y a muchos golpes tácticos y ahora después también esta dama podrá pasar al ataque por h4 entonces bueno las negras han perdido un peón pero tienen una compensación suficiente basada en el ataque y en la falta de desarrollo del flanco de dama de las blancas esta es la lucha de factores estratégicos que se ha producido en esta partida y que como digo se ha producido en muchas otras bueno d3 jugó rajabov al toque es la jugada más habitual en esta posición y tras alfil de 6 como digo el negro se hace con la iniciativa y ahora claro hay que ver si el blanco es capaz de contrarrestar esta iniciativa y por lo tanto quedará con un peón de más en el final o si por el contrario las negras consiguen imponer su ventaja de desarrollo y su iniciativa y compensan suficientemente este peón de que tienen de menos siguió alfil f5 dama f3 dama h4 la dama está amenazando de entrar en h2 hay que hacer algo g3 es la jugada más natural dama h3 y como digo hasta esta posición tenemos cincuenta y pico partidas en nuestra base de datos y ahora bueno ahí sí que hay varias alternativas y la que elige rajabov en su preparación casera es alfil e3 hasta ahora todo jugado de memoria he jugado al toque por parte de rajabov alfil e3 ya nos empezamos a desviar un poco de lo que conocemos y rajabov permite que su rival equilibre el material y que en contrapartida pueda igualar el desarrollo sigue caballo de 2 dama f5 alfil d4 ahora podemos decir que la partida está equilibrada hay un equilibrio tanto de desarrollo de las piezas de la dinámica de la posición de espacio de seguridad de los reyes podemos decir que la partida está muy igualada pero rajabov traía de casa un secreto un secreto que vamos a encontrar en la jugada 26 una jugada brillante poco natural y que te va a llamar la atención y la vamos a ver enseguida como digo todo esto es jugado al toque por parte de rajabov como si fuese una partida de blitz prácticamente torre f a de 8 a 4 h6 h4 torre c8 dama por f5 alfil por f5 caballo de 4 estamos atacando el alfil no parece conveniente desprenderse de este alfil en una posición en la que estos peones se encuentran en en casillas blancas y además queremos mantener nuestra pareja de alfiles por el tipo de posición alfil f8 caballo c5 el blanco amenaza a comer un peón por lo tanto algo habrá que hacer y el negro decide hacer caballo b4 una jugada que llamaba la atención a los comentaristas y que realmente es curiosa porque din liren basa la defensa en mantener todo todo digamos cogipen pendido de un hilo ahora este caballo depende simplemente de que el alfil se mantenga en de 4 porque sí el blanco captura el caballo pues la torre recuperará material y por lo tanto como que está todo cogido un poco por los pelos no pero bueno parece una jugada razonable que defiende el peón y a su vez amenaza activar el caballo por la casilla de 3 pero ante esta jugada que ya digo que parecía un poco sorprendente rayamos de nuevo juega al toque hace torre a e5 está atacando el alfil el alfil se tiene que retirar o a g6 o ser defendido como sucedió en la partida y ahora llega la jugada maestra por parte de rajabov siguió a por b5 c por b5 lógicamente esta es la forma correcta de jugar porque si comemos con el otro peón lo que sucederá es que la torre entrará y nos estarán atacando muy fuerte sobre el punto f7 por lo tanto tras c por b5 llega la jugada magistral por parte de rajabov podía haber jugado en teoría caballo por a6 ganando material pero bueno se tendría que enfrentar a una jugada bastante molesta la jugada caballo c6 que toca la torre toca el alfil o incluso también otra posibilidad sería el toque sobre el caballo teniendo en cuenta que esta torre está en el aire no por lo tanto rayabov traía de casa algo mejor y es la jugada caballo e6 jugada poco natural pero que tiene todo el sentido del mundo y vemos como rayabov se está saltando el mediojuego gracias a lo que traía de casa gracias a lo que le había aconsejado su máquina ahora estamos por un lado atacando la torre por otro lado estamos atacando el alfil y algo habrá que hacer algo habrá que hacer por parte de las negras si el negro moviese la torre por ejemplo a d7 pues lo que sucederá es que el caballo comerá el alfil la torre comerá el caballo y tras alfil c5 vamos a ver ya una posición con bastantes problemas por parte de las de las negras por eso hay dos alternativas o nos comemos el caballo con el peón o nos lo comemos con el alfil si comemos con el peón así no fue como se jugó en la partida seguiría torre por f5 y tras g por f5 fijémonos en cómo va a quedar este rey va a seguir alfil por e6 el rey y tendrá que venirse a h7 alfil por f5 otra vez y tras torre por c por c8 todo esto es forzado el blanco tiene una ventaja decisiva tiene mucho material de más la torre está muy activa va a comerse el peón de a6 y podemos decir que la partida está ganada por eso lindy liren prefiere hacer alfil por e6 pero rayamos le castiga de nuevo con torre por e6 efe por e6 alfil por e6 rey h7 y liquida todo el material para entrar en este final super estudiado seguro por parte de rayado en el cual bueno las blancas han conseguido un peón de más han conseguido un peón de más las blancas pero todavía tienen que apretar la posición la ventaja fundamental reside en el flanco de rey en el cual tenemos tres peones contra dos del negro y bueno hay opciones todavía de defenderse las negras pueden luchar por las tablas pero vamos a ver cómo no es el día de din liren y rayado le pasa como una apisonadora en este final la verdad no es nada fácil defenderse y teniendo una posición tan poco prometedora pero ya digo que en poquitas jugadas acabó la partida siguió alfil g7 proponiendo el cambio de alfiles para intentar llegar a un final mucho más igualado de torres y tratar de equilibrar la posición rayado juega alfiles 7 lógicamente no cambia torre c6 torre a2 protegiendo el peón y ahora sólo faltará la activación de este rey y el avance bueno sólo entre comillas porque en realidad esto lo vemos muy fácil a nivel pero no es tan sencillo y el avance de los planes peones para provocar la desestructuración del flanco de rey de las negras rey g8 alfil c5 rey f7 rey g2 reyes 6 b3 ahora la torre queda liberada de la defensa del peón y este peón nunca va a poder ser comido h5 rey f3 la activación de la que te llama te hablaba rey f5 torre d2 ahora ya la ventaja del blanco se empieza a notar porque la torre está entrando hay debilidades en la posición que son además accesibles siguió alfiles 5 torre de 5 reyes 6 y esta jugada así que ya fue fatídica porque permite rey e4 el alfil tiene que ir a algún sitio se viene a f6 y ahora la amenaza es f4 f5 que fue como se jugó en la partida creando un de un peón muy débil en h5 fue f4 alfil c3 jardín liren más cava la tragedia f5 el negro tiene que hacer algo si come el peón la torre se va a comer el peón de h5 por lo tanto juega rey f7 pero tras torre d7 jaque rey g8 alfil d6 cortando la actividad de la torre la actividad defensiva de la torre y ahora por tanto podremos pasar con nuestro rey siguió g por f5 rey por f5 alfil g7 y tras rey g5 culmina esta activación del rey para acercarse a la debilidad de h5 y de liren decide abandonar una partida muy bonita muy muy técnica en la que como decía al principio ha ganado la ciencia porque claramente rayado traía todo esto preparado de casa yo creo que incluso este final se lo ha tenido que se lo ha tenido que mirar en muchas ocasiones no está en concreto pero este final en el cual queda con peones doblados en el flanco de dama y bueno y todo esto que ha pasado en el flanco de rey y bueno brillante victoria no podemos decir otra cosa el ajedrez también es eso es prepararse es estudiar en casa y bueno yo la verdad es que no estoy no estoy nada en contra de este tipo de preparaciones porque requieren muchísimo esfuerzo y no es nada fácil memorizar y tener en cuenta todas estas posibilidades bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo como siempre si queréis aprender más ajedrez os podéis pasar por nuestra academia de ajedrez online si queréis recibir nuestra revista de ajedrez digital os podéis dar de alta también tenéis el enlace en la descripción del vídeo y nada volveremos mañana con una nueva entrega a ver qué nos depara este campeonato de la copa del mundo o si no nos parece interesante pues subiremos un vídeo distinto vale bueno os mando un cordial saludo y nos vemos pronto chao chau